bueno este es un pequeño review de estos kits nichim que acabo de armar bueno vienen dos por caja se escala uno en 200 y bueno como se ve tienen bastante detalle no bueno si su articulación es muy básica no son pequeñitos son como de 6 centímetros tienen una articulación muy básica no no tienen cintura así pero es más que todo pierna brazo y también giran la cabeza y de un buen detalle pero claro la movilidad es limitada y bueno si eso sí estaba pensando en hacer uno de ellos pintado tal cual la caja o sea el de f1j armor edificaron con el otro si la verdad estaba pensando en hacer otro diseño que todavía no estoy muy seguro de cuál va a ser no sé todavía no ha decidido el color he pensado también algunas modificaciones para cambiar la postura porque los dos traen esta postura que es un poco no sea un poco tiesa tal vez no tal vez uno se vea bien así pero el otro tal vez quisiera hacerlo de una que haga en una postura de un poco de más acción